Que el Gobierno ponga un tope al precio del gas pone de manifiesto que sí tenía capacidad de intervención en el mercado. La medida tiene, por tanto, un enorme calado político, independientemente de que tendremos que esperar a conocer los detalles para poder valorar su impacto en la factura. También es positivo el recorte de los 650 millones de euros en los beneficios caídos del cielo, en esa retribución que sobre todo reciben centrales hidráulicas y nucleares por no emitir CO2. Pero hay que recordar que el Gobierno nos anunció hace tres meses que sería un recorte de 1.000 millones de euros. Por otro lado, el impacto que va a tener en la factura amortiguando la subida, esa nueva bajada de impuestos, esa reducción del impuesto especial sobre la electricidad va a representar en torno a unos 5 euros en la factura del usuario medio. Si bien es necesario acometer urgentemente una reforma fiscal para que las rentas más altas y las empresas que tienen mayores beneficios asuman el pago de esas cantidades en miles de millones de euros que vamos a dejar de recaudar a través de la factura eléctrica. Y por supuesto, la gran reforma del bono social que es necesaria queda pendiente. Proteger al consumidor vulnerable no solamente es prohibir cortes de suministro, sino que hay que poner en marcha un protocolo por el cual la nueva tarifa social pueda ser para millones de consumidores y además implique descuentos en las facturas muy superiores a los que tenemos en la actualidad. Gracias por ver el video.